lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 8 de mayo es drás capítulo 5 reedificación del templo profetizaron a geo y sacarías hijo de idó ambos profetas a los judíos que estaban en judá y en jerusalén en el nombre del dios de israel quien estaba sobre ellos entonces se levantaron serobabel hijo de salatiel y jesúa hijo de josadac y comenzaron a reedificar la casa de dios que estaba en jerusalén y con ello los profetas de dios que les ayudaban en aquel tiempo vino a ellos tan nahi gobernador del otro lado del río y setar bosna y sus compañeros y les dijeron así quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio más los ojos de dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a darío y entonces respondieron por carta sobre esto copia de la carta que tan nahi gobernador del otro lado del río y setar bosna y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey darío le enviaron carta y así estaba escrito en ella al rey darío toda paz sea notorio al rey que fuimos a la provincia de judea a la casa del gran dios la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace de prisa y prospera en sus manos entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos y nos respondieron diciendo así nosotros somos siervos del dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada la cual edificó y terminó el gran rey de israel más después que nuestros padres provocaron a ira al dios de los cielos él los entregó en manos de nabucodonosor rey de babilonia caldeo el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a babilonia pero en el año primero de siro rey de babilonia el mismo rey siro di orden para que esta casa de dios fuese edificada también los utensilios de oro y de plata de la casa de dios que nabucodonosor había sacado del templo que estaba en jerusalén y los había llevado el templo de babilonia el rey siro lo sacó del templo de babilonia y fueron entregados a cesbazar a quien había puesto por gobernador y le dijo toma estos utensilios ve y llévalos al templo que está en jerusalén y sea redificada la casa de dios en su lugar entonces este cesbazar vino y puso los cimientos de la casa de dios la cual está en jerusalén y desde entonces hasta horas edifica y aún no está concluida y ahora si el rey parece bien busques en la casa de los tesoros del rey que está allí en babilonia si es así que por el rey siro había sido dada la orden para redificar esta casa de dios en jerusalén y se nos envía decir la voluntad del rey sobre esto es drás capítulo 6 entonces el rey darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en babilonia y fue hallado en agmeta en el palacio que está en la provincia de media un libro en el cual estaba escrito así memoria en el año primero del rey siro el mismo rey siro dio orden acerca de la casa de dios la cual estaba en jerusalén para que fuese la casa redificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey y también los utensilios de oro y de plata de la casa de dios los cuales napucodonosor sacó del templo que estaba en jerusalén y los pasó a babilonia sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en jerusalén y sean puestos en la casa de dios ahora pues tan hay gobernador del otro lado del río setar bosnay y vuestros compañeros los gobernadores están al otro lado del río alejaos de allí dejad que se haga la obra de esa casa de dios que el gobernador de los judíos y sus ancianos redifiquen esa casa de dios en su lugar y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para redificar esa casa de dios que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra y lo que fuera necesario becerros carneros y corderos para holocaustos al dios del cielo trigo sal vino y aceite conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en jerusalén les se ha dado día por día sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado se ha colgado en él y su casa se ha hecha muladar por esto y el dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de dios la cual está en jerusalén yo darío he dado el decreto se ha cumplido prontamente entonces tan ahí gobernador del otro lado del río y setar bosna y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey darío había ordenado y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta jeo y de sacarías hijo de ido edificaron pues y terminaron por orden del dios de israel y por mandato de ciro de darío y de arta jerges en rey de persia esta casa fue terminada el tercer día del mes de adar que era el sexto año del reinado del rey darío entonces los hijos de israel los sacerdotes los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de dios 100 becerros 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo israel conforme al número de las tribus de israel y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de dios en jerusalén conforme a lo escrito en el libro de moisés también los hijos de la cautividad celebraron la pascua a los 14 días del mes primero porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una todos estaban limpios y sacrificaron la pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos comieron los hijos de israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a jehová dios de israel y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días por cuanto jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de dios del dios de israel es drás capítulo 7 es drás y sus compañeros llegan a jerusalén pasadas estas cosas en el reinado de artajerjes rey de persia es drás hijo de seraias hijo de asarías hijo de ilcias hijo de sarum hijo de sadoc hijo de aitof hijo de amarías hijo de asarías hijo de medaiot hijo de seraias hijo de usi hijo de buki hijo de abisúa hijo de fines hijo de leazar hijo de arón primer sacerdote este es drás subió de babilonia era escriba diligente en la ley de moisés que jehová dios de israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de jehová su dios estaba sobre es drás y con él subieron a jerusalén algunos de los hijos de israel y de los sacerdotes levitas cantores porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey artajerjes y llegó a jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de babilonia y al primero del mes quinto llegó a jerusalén estando con él la buena mano de dios porque es drás había preparado su corazón para inquirir la ley de jehová y para cumplirla y para enseñar en israel sus estatutos y decretos esta es la copia de la carta que dio el rey artajerjes al sacerdote es drás escriba versado los mandamientos de jehová y en sus estatutos a israel artajerjes rey de reyes a es drás sacerdote y escribe erudito en la ley del dios del cielo paz por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a jerusalén falla porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado visitar a judea y a jerusalén conforme a la ley de tu dios que está en tu mano y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al dios de israel cuya morada está en jerusalén y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su dios la cual está en jerusalén comprarás pues diligentemente con este dinero becerros carneros y corderos con sus ofrendas y sus levaciones y los ofrecerá sobre el altar de la casa de vuestro dios la cual está en jerusalén y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro hacedlo conforme a la voluntad de vuestro dios los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu dios los restituirás delante de dios en jerusalén y todo lo que se requiere para la casa de tu dios que te sea necesario dar lo darás de la casa de los tesoros del rey y por mí artarjerjes rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río que todo lo que os pide el sacerdote esdras escriba de la ley del dios del cielo se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata 100 coros de trigo 100 vatos de vino y 100 vatos de aceite y sal sin medida todo lo que es mandado por el dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del dios del cielo pues porque habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas cantores porteros sirvientes del templo y ministros de la casa de dios ninguno podrá imponerles tributo contribución y renta y tú es darás conforme a la sabiduría que tienes de tu dios pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río a todos los que conocen las leyes de tu dios y al que no las conoce le enseñarás y cualquiera que no cumpliere la ley de tu dios y la ley del rey se ha juzgado prontamente sea muerte a destierro a pena de multa o prisión bendito jehová dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de jehová que está en jerusalén e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey y yo fortalecido por la mano de mi dios sobre mí reuní a los principales de israel para que subiesen conmigo conmigo Gracias por ver el video.